Yo andaba navegando por los 30 Y el amor que tanto deseaba Y entre mis labios, triste y más fielta Una rosa sin dario se quemaba Con desesperación buscaba Buscaba un dueño Y soñaba al ladarse de unos brazos De unos brazos Pero me desperté De mis sueños De mis sueños Con el alma sin más ¡Ey! 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 Y de pronto Y de pronto En un ritmo minuto A punto A punto de vestir Y de pronto De llegar Es una muy buena Feliz Y de pronto Y del honor Sin rosa Nova porto Y la Balla Tocca con la mía. 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 Y tu beso. Y tu beso. En el último minuto, en rosa, en rosa convirtió mi negro lujo, mi canción la veía en la vida, y por eso mil veces yo me pido, que el día del que me encontró en vivo, y de su vida no me volvió. Tu boca con la mía. 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 Tu boca con la mía.